amigos miren vamos a buenos días buenas tardes como estamos este es un nuevo vídeo para el canal pues después de terminando la comida la pesca que hicimos con la siembra vamos a ver si trolineamos un par de atunes con cuerda a mano así que pendientes para carnada porque está algo buena la pesca con siembra y vamos a ver si lo pescamos para hacer bocaditos señores así que estamos con todo este señor lo voy a pescar bien ah ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, dale Dale, dale Aguanta, 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 aguanta ¿Otra vez uno? Sí Así es que aquí andamos agarrando otra vez la carnada señores Pesca Pesca Una simbra andaje No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 para que rescate y pesca diga solo batunas cuando tu agarras solo batunas lo mueves como tuna si te quieres eche una mañadita como una tuna mira ahí tiene la pita cuina ahí tiene la pita cuina veanlo el cachete lo trae es muy grande el señuelo mira no le alcanzan a tirar no le alcanzan a agarrar mira porque el señuelo es muy grande mira de la galla de aquí el cachete ellos lo tiran pero tamaño bocadón en la agua se siente el canal y salta y brinca y 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 bueno señores fue un gusto haber compartido esta pesca con ustedes una pesquita de de atunes para carnada pues cajeron como unos 22 22 por ahí 23 20 pues ya va para la carnada de la siembra así que ahí estamos con todo gracias no olvides suscribirte al canal a darle like al canal y dejar tu comentario así que nos vemos señores hasta en un próximo vídeo bendiciones